María Cristina María Cristina Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vete pa'l estadio Allá voy Que compra los boletos Y los compro Que llama al cubetero Y lo llamo Que juega a las piñelas Y las juego Que grita a las chivas Y les grito Que apuéstala a los temas A los cremas No, 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 no María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Si me quiere gobernar Ya no la puedo aguantar Que ella me quiere matar Que déjate la greña Me la dejo Que agarra tu patín Y lo agarro Que compra tus baraches Y los compro Que déjate la barba Me la dejo Olvídate del baño Y me olvido Que vete pa'l estadio Pa'l estadio Pa'l estadio No, 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 no María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Si me quiere gobernar Ya no la puedo aguantar Ella me quiere matar